¿Qué es un plan de acción con respecto a la desinfectación de toda la ciudad? Arrancamos por la parte del centro y continuamos con todos los barrios, hacen dos semanas y media aproximadamente, y continuamos con todo este trabajo, también con el área de defensa civil, con todo lo que es la desinfectación de nuestros medios de transporte, que son taxis, remises, flota municipal, flota policial, y los medios de transporte que tenemos dentro de Plotier. En este momento estamos asistiendo a los merenderos que tenemos acá en Plotier, también estamos asistiendo a las familias más carenciadas, llevamos adelante un plan de acción con respecto a poder brindar un plato de comida a la gente en este momento, a nuestros adultos mayores. Llevamos a siete merenderos continuamente que estamos ayudando, llevamos adelante el plan de acción que pusimos a trabajar la gente de nuestro CSI, que nos está acompañando en este momento, que son dos cocineras, para realizar las viandas necesarias para 150 familias, entre esos también nuestros adultos mayores. Un área muy importante que se está llevando adelante, también con los módulos alimentarios para las personas más carenciadas. y la verdad que es preocupante porque todos los días se suma más cantidad de gente con esta necesidad.